...nivel nacional, somos Restencia Civil Pacífica y ya se presentó Geyel Poblano, su amigo Cedro Ángel García Poblán, queremos hablar con la persona que tenga el nivel más alto porque aquí la persona lleva cuatro meses viniendo, vuelta y vuelta todos los días y hoy venimos a que se nos dé una solución, venimos por una liberación de un vehículo, por favor, al dos por uno, muchas gracias, Restencia Civil Pacífica, por favor. Amigos y hermanos, pues hoy nos encontramos aquí en la Fiscalía de Puebla con mi amigo Geyel Poblano, con otros compañeros ciudadanos que pues desafortunadamente tenemos que venir a levantar la voz de esta manera porque pues no podemos estar permitiendo que se nos pisoteen nuestros derechos una y otra vez, la verdad ya estoy hasta la madre, señoras y señores, de que siempre sea lo mismo, de que abusen de los ciudadanos, desde que llegamos ahí en el estacionamiento, un estacionamiento para ricos, otro estacionamiento para pobres, el estacionamiento lo ocupan la mayoría de empleados de aquí y nosotros que venimos y tenemos que pagar nuestro estacionamiento de 80 pesos. Sí, escuché, escuché que te mandaba al estacionamiento privado. Sí, imagínate mientras ellos gozando de la calle, oye, pues ¿dónde estamos? ¿En qué mundo estamos? Invitamos al presidente Barbosa, al fiscal Barbosa, que prometa lo que... Cumpla lo que prometió. Sí, porque dijo que iba a quitar las fotomultas y no las quitó. Puro atolito con el dedo. Han implementado nuevos impuestos. Así es, cuando dijeron que en este gobierno... Iba a cambiar. Iba a cambiar y no iba a haber impuestos. Pero ya, hermano, ya no quiero hablar tanto del gobierno porque luego hay mucho amigo morenista que piensa que nosotros somos del Pío del Pan. Queremos decirles que nosotros no abanderamos ningún partido, ¿eh? Ningún partido. Y aquí venimos con la solución del amigo que lo tienen como... Pues ya como una ropa de dama en la esquina, ¿qué pasó? No hay respeto con los ciudadanos. ¿A dónde queda la soberanía? ¿A dónde quedan los derechos fundamentales de nuestra Constitución? Así es. ¿A dónde quedan los derechos individuales? A mí me gustaría que Ciudadanos nos comentara con voz un poquito fuerte, hermano, porque mi teléfono anda fallando de micrófono. Cuéntanos fuerte qué es lo que sucede. Pues ya me han quitado dos unidades. Me paran, me revisan y no me encuentran nada. Y las policías municipales tienen la duda de los carros que están mal. Me han llevado a Rancho Colorado y resulta que en Rancho Colorado ya me meten a separo y cuando salgo ya tengo drogas en las unidades. Me han traído para acá detenido. Me ha estado 72 horas detenido y ya me han quedado dos unidades. Entonces ya es justo que me den una. Que a una ya la perdí. Ya la perdí. Y mi abogado lo traen que a la vuelta, que a la vuelta no le dan solución, que no está el del Ministerio Público. ¿Qué nos corresponde? Ah, caray. Entonces hay uno que te corresponde. ¿El Ministerio Público anda cargando en su petaca o en su carro los papeles, las carpetas? Debe haber un personal para toda la gente que nos ve. Un personal que se tiene que quedar aquí a cubrir cuando no está uno. Tiene que estar. Son oficinas públicas y tienen que servirle al pueblo. Esa maña también de que no está, que venga otro día. Hoy no nos vamos a ir sin un resultado. La verdad, nosotros decimos, y si no hay un resultado, pues vamos a tener que hacer otras acciones conforme a derecho. Una protesta pacífica conforme a derecho, que no lo queremos hacer. Venimos de manera respetuosa, gracias a las personas que se unen al movimiento, se unen al colectivo, se unen a la causa, pero principalmente en defensa del pueblo, hermano Yeye. Que invito a toda la gente de aquí, de Puebla, de toda la gente de Puebla, que tenga algún problema similar a lo que tiene acá, que se venga, aquí estamos. ¿Cómo se llama este lugar para que la gente se acerque? C5 se llama. C5 de Puebla, ahí está, miren, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Puebla. A ver, voy a hacerle el zoom. Ahí está. Amigos y hermanos, pues voy a cortar un poquito el video, vamos a esperar a ver qué sucede. No podemos estar esperando a que la autoridad nos quiera recibir. A ver si de favor nos recibe. No, 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 nada de favores. Y que no se vengan a pintar las oñas. Nada, efectivamente. Que no vengan a ver aquí sus juegos de... Sí, videojuegos, cuestiones así. Aquí se viene a trabajar, señores. Y si no les gusta el trabajo, que renuncien, que se pongan a vender chicles o pepitas o a ver qué hacen. Hasta de boleo. Y vendiendo pepitas más, todo trabajo es digno. Sí. No les gusta trabajar, no les gusta hacer lo que hayan de... Por órdenes superiores, la copia de la Constitución dirigida a la Secretaría de Seguridad de Seguridad Pública se le subió al cuarto puesto. Buenas tardes. Bueno, vamos a decir que le tomo su dato, se ya fuera, por favor. No, no, no. No, se pone en una situación de... Ese local no es de usted, ni este local es del pueblo. Así es. Y el pueblo lo paga, entonces exigimos primero respeto. Afuerte. No, usted nos quiere correr. No, no, yo estoy hablando bien. Van a pasar dos personas, voy a tomar sus datos Los voy a anunciar como debe ser Estamos en este crisis Queremos que por favor bajo el artículo 42 de la ley nacional de seguridad Todos los elementos que vengan se pongan su nombre Para empezar de entrada Póngase el nombre oficial, ponga el ejemplo Sí, pero primero póngase el nombre Póngase el nombre O acréditelo Voltela, eso Muy bien Le voy a dar mi nombre, deme su identificación por favor Gracias oficial, eso Ángel García Bublandia, Resistencia Civil Pacífica Ángel García Ángel García Órtate la muestra Ángel García Bublandia Ángel García Yo como ciudadano Ángel García Resistencia Civil Pacífica Resistencia Somos del Proyectivo Resistencia Civil Pacífica Resistencia Eso ¿Cómo ha sido el trato que te han dado aquí? No quieren atender nada Nada quieren atender, no quieren dar información del detenido No quieren dejar el tal ¿Qué te pasó? Cuéntanos, te vamos a ayudar Te sacan afuera y no te dan ninguna información de nada Entonces, ¿cuál es el trato que queremos? Exactamente Les vamos a ver, este local lo paga el pueblo Y por lo tanto ellos tienen que tener las puertas abiertas Así es Por eso cada ciudadano debe de entrar con respeto nada más Con respeto Nada más Es lo que nosotros les pedimos para poderlos ayudar Nada más con respeto Ahora yo sí ya me presenté con ustedes Muy bien Les pedido de la manera más Ya me presenté El nombre completo Ahí está ¿Cuál es tu asunto a lo que viene para que lo pueda yo anunciar, por favor? Ángel García Ángel García Bugulandia Así como dice mi gorra Ángel García Bugulandia Del Colectivo Resistencia Civil Pacífica Anótale bien cómo va Porque vamos a informar ahorita Claro que sí Colectivo Resistencia RCP Resistencia Civil Pacífica Exactamente Dale el nombre, por favor RCP RCP Así es Hermano Giyel Poblano A liberar dos A acreditar dos carros Y la liberación de esos dos carros Y también de una vez de paso A ver, cuéntanos qué fue lo que te pasó, hermano Tenemos un familiar detenido ¿Cómo se llama tu hermano? Tenido, Adrien Bájate el plato ¿Para qué? Tenido, Adrien Morales ¿Qué le pasó a la ciudad? Se lo detuvieron ayer en la noche Por cuestiones de... Bueno, estaba tomado Y supuestamente rompió el vidrio Pero ya entré a pedir información Y nada más No hay nada Y no mencioné nada Y no mencioné nada Ya entre una, dos, tres Ok, ahorita pedimos por derecho humano Ahorita pedimos que te la entreguen también Amigos y hermanos Pues vemos que aquí hay algunas inconsistencias En esta unidad de impartición de justicia La Fiscalía General del Estado de Puebla C5 Ciudadanos que se quejan por la falta de capacidad De las personas que integran aquí El cuerpo de, pues, atención al ciudadano No los atienden como debe de ser Y pues lo único que pedimos Es que les brinden una atención pronta y expedita La misma ley lo dice Que la atención al ciudadano Y la ley debe ser pronta y expedita Sin demoraciones Sin estarse tardando Ni demora Así como suceden las cosas Tiene que ser el acto prácticamente seguido De la situación que se esté suscitando No tienen por qué estarte regresando Por qué estarte dando vueltas Y de qué vente mañana Y qué vente pasado A la señorita nos comenta Que le perdieron su identificación oficial Vamos a pedir ahí también La identificación oficial de la señorita Ahí tienen cámaras Que vean el momento ¿Dónde entregaste tu identificación? Queremos que se revise esa cámara Donde la señorita dice Que dio la identificación Y ya se la están haciendo perder Dice, ah, revisen la cámara Ahí tienen cámaras, señores Miren, voy a hacer un zoom Como decía, apenas en la disquedad que fuimos Dice que no grabemos Estos que quitan las cámaras Están grabando Ahí está la cámara, miren Y queremos decir lo que todos estamos haciendo Todo lo que estamos haciendo Basado en el artículo noveno Derecho a la manifestación libre de ideas Artículo 6, artículo 7 Derecho a poder transmitir Transmitir y difundir Artículo noveno Artículo octavo Derecho a petición Por escrito O a petición verbal Le estamos comentando A los oficiales Que únicamente venimos A manifestar Nuestra inconformidad Por la falta de capacitación No de los elementos Falta de capacitación De la fiscalía Que no resuelve De manera pronta Y expedita Cuatro meses Para que le entreguen Una liberación No se va a esperar Seis años Su carro Se le va a echar a perder No, y lo peor es eso Oye Acabamos de pasar una pandemia Así es Acabamos de pasar una pandemia Grávanme por favor Acabamos de pasar una pandemia ¿Acaso no hay conciencia? ¿Por qué para el pinche voto Siempre están bien? Hasta saludan Hay que vender nopalitos Hay que vender helados Y después Se lo chingan Lo levantan con todo Y helado Lo levantan con todo Y su mercancía Creo que estamos A ver qué pasó Pasa uno Y no la tienen ¿En dónde está esa credencial? Que revisen Vamos a preguntar Vente Señorita Por favor Queremos que revisen la credencial ¿Ahí tienen cámaras? Queremos que revisen la cámaras Que revisen las cámaras Para que esa credencial aparezca Por favor señorita Creo que debemos de trabajar Exactamente Muy buenas tardes oficiales Se pueden poner su nombre Por favor Visible Bajo el artículo 42 Ustedes tienen que identificarse Señores Somos resistencia civil pacífica Nuestros compañeros A nivel nacional Saben que estamos aquí Para que no vayan a querernos Estamos manifestando Pacíficamente Bajo el artículo 9 De nuestras garantías Individuales Y de nuestras garantías Constitucionales Tienes cámaras No hemos vandalizado No hemos roto Y no hemos hecho Ningún desmán Para que después No nos vayan a querer Criminalizar Señores ¿Eh? Quedó asentado Que nos estamos manifestando Pacíficamente Y que queremos una solución No venimos a ver Si se puede Venimos a exigir Que se nos devuelvan Los documentos Porque ya lleva cuatro meses Y no vamos a esperar Un solo día más Cuatro meses Es una Una grosería Un insulto A los ciudadanos Un insulto Al mexicano Que Que te quitan Tu vehículo Y todavía tienes que esperar Hasta que los señores De la fiscalía Se dignen A entregarte Tu Tu vehículo Un documento Hermano Se la lleva a su casa Y las anda paseando Por todas partes No hay alguien Que esté velando Ahí los intereses De ciudadanos Correctamente Amigos y hermanos En vivo y en directo A nivel nacional Me dieron un número telefónico Para hablarle a un licenciado Y ya se le habló Al abogado Y que no Que le hable Al ratito Porque está en el banco No pues No pues no Así es lo que te dijo No pues no Perdón Pero no merece Eso se llama Discriminación Correctamente Así es Y aquí están Discriminando A todos los que dan A todos los que dan Pero quienes somos culpables Todos esos culpables Por no levantar la vuelta Mis amigos y mis hermanos Tengan ahí Para que estén al pendiente Hay algunos elementos Aquí de la Secretaría de Seguridad Pública Del Estado de Puebla Hoy nos encontramos Aquí en la Fiscalía Para que estén pendientes Compartan los videos Difundan Venimos pacíficamente Levantamos la voz Porque cuatro meses Sin entregarle los documentos Aquí a los caballeros No vamos a esperar más Todavía lo que queremos señalizar Y queremos hacer un posicionamiento Donde los caballeros Llevaban una hora Porque venimos desde la Ciudad de México Apoyarlos una hora Esperando ahí afuera Y que ¿Qué estaban haciendo? O sea Resulta que las calles También de la Fiscalía Tienen dueño Y no pueden estar ahí parados O sea ¿De qué se va a tratar? ¿Son delincuentes? ¿Vienen armados? ¿O qué sucede? La verdad que tristeza El presidente López Obrador Dijo que cero nepotismo Cero discriminación Cero violación a los derechos humanos Correctamente El presidente está muy bien Entonces Queremos que se respete Y así como Como dijo el presidente Él de arriba hacia abajo Y nosotros de abajo Hacia arriba Estamos barriendo la corrupción Como dice Yeye Si hay posible corrupción En esta Fiscalía La vamos a empezar a barrer La vamos a evidenciar Y si no hay corrupción Les vamos a aplaudir Como debe de ser Ayer que fuimos a Tlaxcala Mis respetos Para el Estado de Tlaxcala Transparentes Trabajan a puerta abierta También hay que reconocer Cuando las autoridades Están a favor del pueblo Yeye Y la mayor parte De sus elementos oficiales Por su nombre Efectivamente Queremos decir que ayer En el Estado de Tlaxcala Los elementos de seguridad De marca reglamentos Tu ropa Así es Y bien lo dice Un servidor O un funcionario Que no respeta la ley En automático Se convierte en un delincuente Un delincuente No lo digo yo Lo dice la ley Así es que tal y como es el protocolo El uniforme De algún policía Llámese Municipal Llámese Estatal Guardia Nacional Tiene que acreditarlo Con su nombre Y con su licencia Oficial Colectiva Nadie por encima De la ley Señores Si de aquí al corralón A ver Imagínate Cuatro meses Te va a salir En unos 80 90 mil pesos ¿Qué vehículo es el tuyo? ¿Qué carro modelo? 2004 Una Chevrolet 2000 Imagínense La Chevrolet 2000 ¿Cuánto está valuado tu vehículo? Aproximadamente 80 mil pesos 80 mil Y que le cobren 70 mil No vamos a permitir tampoco eso Que cobren contabulador Hemos estado luchando Para que se cobre contabulador Y que no abusen Ya es un pinche robadero A manos llenas En todos los estados En todo México Hacen lo mismo Es la vergüenza Es la vergüenza De nuestros servidores públicos Chingar Fregar al mexicano Torturar su bolsillo Y torturar su físico Así es mis amigos Y mis hermanos Pues esténse pendientes Nos encontramos aquí En el C5 De la Fiscalía General De Justicia ¿Qué voy a hacer? No me den información Ahorita vamos a decir Que le den información Aguántenos tantito Vamos a esperar Un periodo De unos A ver Déjale pregunto Al elemento Oficial ¿Quién nos va a recibir Oficial? Ya viene jurídico Ah muy bien Gracias oficial Mire Le queremos decir Aquí a nivel nacional Estamos transmitiendo Vivo 5 mil personas En este momento No estamos en contra De ustedes Ustedes quedan en medio De la institución Y del pueblo No venimos a agredirlo Ya lo dijo el compañero No venimos a violentarlos En sus derechos Somos respetuosos Pero si queremos Que se respete al pueblo Al ciudadano ¿Sale? Con todo respeto Aquí quedó evidenciado Ustedes que se han respetado Efectivamente Sus derechos Ya lo anunciamos Con los derechos Se nos va a quedar Muchas gracias Usted es el mando Nos dijo ¿verdad? ¿Nombre? ¿Mando? Eugenio Eugenio Ok Pues ahí está el mando La verdad se está aportando A la altura También vamos a pedir Ahorita por ustedes Ahorita que venga la persona Que se les atienda Como se debe Como ustedes se merecen Que somos el pueblo El pueblo El pueblo que mantenemos Con nuestros impuestos De todos De todos y cada uno De los ciudadanos Para que estas instancias públicas Sigan dando un servicio Al pueblo Y si no están de acuerdo Que renuncien Los que no quieran estar de acuerdo A los que les cueste trabajo Estar ahí dando una buena cara Una buena atención Que renuncien Además hay mucha gente Que son profesionistas Y andan de taxistas Porque no hay trabajo Así es Y el que lo tiene Pues lo dice Oye mira como trata El ciudadano No Como trata a mi hermano Para pronto No Como ha sido el trato Que le han dado Estas personas Mal Muy mal Muy mal Nos han tratado allá Como te han tratado No dan información Lo único que dicen Es que te voy a dar El número Y pregunta Les voy a dar mi número Por cualquier cosa Apúntenlo por favor Nada Vamos a seguir La situación De como los están tratando Mi número es 55 35 81 27 67 Ángel García Bubulandia Ángel García Bubulandia